Este es una canción muy bonita, se llama ¿Qué de raro tiene? ¿Qué de raro tiene? A los que al contemplarme rodando el pan no quisieran llorar A los que se pregunten por qué mi talento no pudo triunfar A los que me juzgaron sin darme derecho, siquiera de hablar A todos los que quieran saber mi tragedia, se las voy a contar Y yo siempre sostuve que no haya en el mundo ningún otro ser Que tenga belleza de pieza a cabeza como la mujer Ellas son la vida, la chispa divina, la razón de ser ¿Qué de raro tiene que me haya perdido por una mujer? ¿Qué de raro tiene que me esté muriendo por una mujer? No le sabía de mi raro, no punto Yo solo fui culpable por un abrazo Porque pude haber sido el rey del mundo Pero encontré mujeres a mi paz A los que como amigo ayer le murieron en un pedestal A los que me olvidaron allá cuando tuve familia y hogar A los que me olvidaron tan penas mi estrella, dejo de brillar A todos los que quieran saber mi tragedia, se las voy a contar Todas las mujeres ejercen en mi alma un raro poder Aquellos que tengan el mismo problema Me van a entender Una cara hermosa, un cuerpo de diosa me hicieron caer ¿Qué de raro tiene que me haya perdido por una mujer? ¿Qué de raro tiene que me esté muriendo por una mujer?